El ciclo escolar 2018-2019 será inaugurado por La Tarde en la Ciudad de México. Enrique Peña Nieto asistirá a la Escuela Primaria Benito Juárez ubicada en Jalapa 272 en la Roma Sur donde pondrá en marcha el polémico nuevo modelo educativo aplicable para los casi 26 millones de alumnos de educación básica. Sociedad Estos son los puentes y días festivos para el ciclo 2018-2019. El primer mandatario estará acompañado, como es tradicional, por el secretario de Educación Pública, Otto Granados y el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre. Este arranque de ciclo escolar tiene gran expectativa ya que por la mañana, la ex dirigente del SICNT, Elvester Gordillo Morales, ofrecerá un mensaje a medios de comunicación, tras haber sido puesta en libertad después de cinco años en prisión. Cordillo Morales fue presa por estar acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero desde el 2013, cuando un juez giró una orden de aprehensión en su contra, siendo detenida en el aeropuerto de Toluca por elementos de la Procuraduría General de la República, TGR. El jefe del Ejecutivo asista a la Escuela Primaria Benito Juárez, misma que se ubica muy cerca de la Casa de la Transición donde despacha Andrés Manuel López Obrador. La puesta en marcha del ciclo escolar estaba programada para llevarse a cabo en Tlaxcala y fue modificada la gira del mandatario mexicano, reunión de gabinete aunado a esto, el gabinete del presidente en funciones, Enrique Peña Nieto y del electo, López Obrador se reúnan en el Palacio Nacional. El conclave se efectuará a las 13 horas y están convocados los integrantes de ambos gabinetes, esto en concordancia con los trabajos de la transición. Los encargados de dirigir los trabajos son el actual secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y Olga Sánchez Cordero, próxima encargada de la política interna. Este es el primer encuentro que se da entre ambos equipos con miras al cambio de gobierno el próximo 1 de diciembre, sociedad compara precios de útiles rumbo al regreso a clases sociedad este lunes el IPN comienza el ciclo escolar 2018-2019.